Los números enteros nos van a servir para representar unas realidades que los números naturales no pueden expresar. Por ejemplo, en medidas en que está por debajo del cero, sea por ejemplo la altura con respecto a la altura, la altura en la montaña es un número positivo porque está por encima del nivel del mar. Cuando hablamos de pozos estamos hablando de alturas por debajo del nivel del mar, por lo tanto no lo podemos expresar con un número natural. También los números enteros representan una realidad que es, hablando de matemáticas, por ejemplo, no lo que tengo, que sería algo positivo, sino aquello, por ejemplo, que debo. Lo que debo sería un número negativo y eso es lo que nos expresan los números enteros. Los números enteros se representan sobre la recta de los números enteros. La recta de los números enteros es como la recta de los números en las que ponemos el cero y a la derecha van todos los números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así llegaríamos hasta el infinito. Bueno, si miramos hacia la izquierda, entramos en el campo de los números negativos, que sería lo opuesto de lo positivo que va hacia la derecha, sería lo negativo que va hacia la izquierda. Y entonces podemos hablar de menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, y así llegaríamos hasta menos infinito. La idea que podemos tener de números enteros sería, hacia la derecha, todo aquello que tengo, me dan, por lo tanto es positivo, que se puede reescribir simplemente la cifra, el número, o bien con un signo más a su izquierda. Hacia la izquierda tenemos los números que representan lo opuesto, lo opuesto del más 1 sería menos 1, lo opuesto de más 2 sería menos 2, lo opuesto de más 3 sería menos 3, lo opuesto de más 4 sería menos 4, lo opuesto de más 5 sería menos 5, lo opuesto de más 6 sería menos 6. Muchas veces nos podemos liar a la hora de escribirlo, porque habréis visto que yo he puesto tanto 2 y también más 2. En realidad se refiero a la hora de escribirlo, porque en matemáticas exactamente igual que en otras realidades de la vida, intentamos ahorrar todo lo que podemos en cuanto a representar cosas. Y entonces, en los signos, en los números positivos, no se suele poner de manera habitual el signo más, porque ya se entiende. Cuando no tiene nada, quiere decir que es positivo. Sin embargo, si yo quiero representar el número negativo, tengo que poner necesariamente el signo menos, menos 2. Para lo positivo no es necesario, aunque si lo pongo está bien, pero para el negativo tengo que ponerlo necesariamente que es menos 2. Entonces, a la hora de hacer operaciones, me pasa exactamente igual. Hay una, puede llevar a confusión el más este del positivo con la operación de la suma. Realmente no debemos equivocarnos, porque en realidad se refiere a lo mismo, a la misma idea. Yo puedo poner exactamente igual, más 2, más 3, esto es exactamente igual que poner 2 más 3, porque tanto en el 2 como en el 3 se entiende, como no tiene nada, que es un signo más. Entonces, siempre será 5, que puedo poner 5 o más 5, no añado nada, ni quito nada, el que ponga, lo ponga de esta manera o lo ponga de esta otra manera. Es lo mismo. Las mayores dificultades van a aparecer con el menos, porque también nos pasa lo mismo, que el signo menos de negativo es el mismo signo que se utiliza para restar. Cuando estoy restando números positivos, no tengo ninguna dificultad. 5 menos 2, esto sería exactamente igual que poner que fuera el signo positivo 5 y le restamos el positivo 2. Da igual escribirlo de una forma que de otra, porque este más al lado del número no le aporta nada. No hay ninguna dificultad en entender que esto y esto es lo mismo. Es siempre 5 menos 2, 3. Ahora bien, si yo tengo que restar números negativos, a veces me puedo confundir. Tengo el signo, estoy haciendo una resta de dos números negativos. Aquí sí que tengo que indicar el signo menos al lado del número, porque si no pongo nada se entiende que es positivo. Como es negativo, tengo que ponerlo. ¿Y por qué pongo el paréntesis? El paréntesis lo pongo porque yo nunca puedo poner al lado dos signos, sean positivos, negativos o lo que sea. No puedo poner dos signos al lado. Entonces tengo que encerrar entre paréntesis el número. Ya tengo aquí una resta de números negativos. ¿Cómo se resuelve esto? Por ejemplo, la solución hay que entender que el signo menos se puede interpretar también como lo opuesto. Menos es quitar, pero también representa lo opuesto. Entonces yo tengo aquí que menos 5 sigue siendo menos 5, un número negativo. Y ahora digo lo opuesto de menos 2. Lo opuesto de menos 2 es más 2. ¿Cuál sería la solución de esto? Menos 5 más 2, menos 3. Entonces, si lo hago en la recta de arriba, vemos que tengo aquí el menos 5 y ahora voy a hacer más 2. Más 2 quiere decir que muevo 2 hacia la derecha. ¿Qué me sale? Menos 3. Si lo tengo restar número positivo y negativo, pues es exactamente lo mismo. 5 menos menos 2. Aquí este 5 es positivo porque no tiene nada. Entonces estoy en el número 5, aquí. Y ahora digo, menos, menos, lo opuesto de menos 2, pues será 5. ¿Qué es lo opuesto de menos 2? Más 2. Más 2. Igual 7. Me voy a la recta, tengo el 5, sumo 2 y llego al más 7. Que recordamos que podemos poner exactamente igual 7 que más 7. Las dos soluciones son correctas porque cuando no tiene ningún signo se entiende que es positivo. Siempre se entiende que es positivo. Entonces recordamos, exactamente igual que si yo tengo aquí 8 menos más 5. Aunque este paréntesis y este signo no es necesario, sí se puede poner. Esto es exactamente igual que escribir 8 menos 5, que es 3. Porque esto quiere decir exactamente igual que 8 más menos 5, 8 menos 5, 3. Entonces, estas dos expresiones son equivalentes, se refieren a la misma realidad, aunque estén escritas de modo diferente. Pero siempre es lo opuesto de más 5, menos 5. 8 más menos 5, pues 8 más menos 5. Si voy aquí y me pongo en el 8, digo, menos 5, pues como menos es ir hacia la izquierda, pues, lo tengo. Como se ve, simplemente se trata de ir practicando sobre la recta de los números enteros, teniendo en cuenta que hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo. Hacia la derecha, sumar, hacia la izquierda, restar. Y si hacemos una interpretación de que el signo menos significa lo opuesto. Lo opuesto de lo que viene al lado. Lo opuesto de más 2 es menos 2. Lo opuesto de menos 6 es más 6. Atendiendo a esta explicación, nos resultará fácil operar con números positivos y números negativos, es decir, operar con los números enteros. Teniendo en cuenta, repito, que da igual escribir más 8 que 8. Se escribe exactamente igual. Yo puedo encerrarlos entre paréntesis para indicar que me refiero a él. No es necesario el paréntesis cuando está solo y cuando estoy con signos positivos tampoco es necesario el paréntesis porque no me aporta nada. Cuando el paréntesis es absolutamente imprescindible ponerlo, cuando estoy hablando de dos signos que están juntos. Que son estos casos. Menos, 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 más, más, menos. No puedo poner dos signos juntos. Sin más, tengo que encerrarlo entre paréntesis. Yo, cuando, esto lo puedo poner así o también lo puedo representar entre paréntesis. No hay ningún problema. El paréntesis, repito, es, solo es imprescindible si cuando yo pongo 3 menos menos 4. Esto no lo puedo poner así, tengo que poner paréntesis. Que, repito, esto quiere decir 3 y el opuesto de menos 4. El opuesto de menos 4 es más 4. Por lo tanto, escribo 3 más 4 igual 7. Y esta es la interpretación que podemos hacer de los números negativos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.